Señor, pues... Pero también en este bucio económico hay varias organizaciones no gubernamentales que están precisamente dentro del caso o de los casos que serán. Porque precisamente es organización no gubernamental. Quiere decir que no son fiscalizadas, no son tratadas, no hay nada. Entonces, en cada actuación de ellas reciben, obviamente, cantidades de dinero. Eso es en relación al bucio económico, que así lo veo yo. Y se estarán precisamente en todas estas circunstancias que serán en Guatemala. Otra... Eso sería... El juicio económico. Ahora, el juicio político.